Y la palma es arriba, desde el corazón de Bolivia, explosión, explosión, comienza Para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, para arriba, para arriba, para arriba Cuando te encuentres con él, dile toda la verdad, que no se puede amar a dos corazones Cuando te encuentres con él, coméntale por favor, que no quiero compartir, tus besos y tu amor Ay dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí, a quien tú quieres, a quien tú amas Ay dile, dile la verdad, ya no lo engañes Dile que tu perfume y tu aroma, aún se encuentran en el sofá de mi cuarto, y de mi alcoba Dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí, a quien tú quieres, a quien tú amas Ay dile, dile la verdad, ya no lo engañes Dile que tu perfume y tu aroma, aún se encuentran en el sofá de mi cuarto, y de mi alcoba Porque la casa, nunca pierde papá Primero lo nuestro, y luego el resto Explosión, explosión, tu piel a papá Y nadie te amará Y nadie te amará, como yo te amé Y nadie te querrá, bajo la sombra del corazón Y nadie borrará, las huellas de nuestro amor Si me comparas tú, entonces comprenderás Cuanto me amé Compárame En sus labios, en su cuerpo, y en su piel Y verás que no te he amado, como yo te amé Y llorarás amargamente, por tu error Compárame Y no fijas estar triste por lo que pasó Me dejaste cuando más yo te necesite Y ya no vuelvas a llamarme, solo compárame Si, 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 si Explosión, explosión, tu piel Compárame En el día, en la noche y al amanecer Y sentirás que no te quiere, como te quise yo Y llorarás eternamente, por tu error Compárame Y no busques una excusa, para poderme ver Te llenaste de amor, en otra piel Y ya no vuelvas a buscarme, solo compárame Si, 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 si Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Con las palmas arriba Eso Palmas bien arriba Si, si, si Con las manos arriba Si, si Con las palmas bien arriba Si, si Atención, atención A los chicos de explosión Les encantan las mujeres Vacilonas Que rico mi amor Tengo una chica vacilona Que siempre se viste a la moda Oye chica Vacilona Todos los domingos llega lindo Su mirada sexy me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz La chica vacilona La chica soltera Las manos arriba Porque sabemos Que a los explosión sin vida Les encantan las mujeres Vacilonas Tengo una chica vacilona Que siempre se viste a la moda Oye chica Vacilona Todos los domingos Todos los domingos llega lindo Su mirada sexy me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Y visaproducciones En la casa papá No se siente Unë Yo te haré feliz Tu chica vacilona Te haré feliz T novo Quédige Quédige T novo